San Rafael del Morichal Te vas por el llano adentro, hay galopando tu reciaca balgadura Sabana con tu espesura, en las espigas dibujas el horizonte En el monte que se esconde el cabán de tu montura Cuando recia la sabana, San Rafael, yo me refugio en el llano Y al llanero bien lo sano le da fuerza a tu bravura Te canto San Rafael, ay San Rafael, río arriba y río abajo A ver si en tus aguas traigo, ay San Rafael, el amor de mi ilusión Quisiera verla sin prisa, con la corriente que viene del horizonte Quisiera que el viento corte la distancia entre los dos Y mi alma que enamorada, enamorada te busca en el bucará Le quiero pedirte que vuelvas y no parirte a buscar Este eros de mi llanura Palma sufrida te cantó en la soledad Silencios de inmensidad En las planicias donde el viento sopla oscuras Sus recuerdos son falsetas Que en la llanura se llevaste al medanal San Rafael, San Rafael, San Rafael, la busca en la lejanía Para que ella vuelva un día a retornarme su amor Y si el destino la envuelve, oye la envuelve Te digo San Rafael, que siempre la esperaré Hasta el día de mi suerte ¡Suscríbete al!! Gracias.